Iniciemos con esto, los ecos de la gira proselitista que llevó a cabo Adán Augusto López en Morelia, Michoacán. El debate sobre la seguridad del país debe abocarse a la necesidad apremiante de incluir en esta estrategia los gobiernos municipales, ya que actualmente son el eslabón más débil y por ello se requiere tomar en cuenta sus opiniones. Esto lo destacó el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, durante su participación en el encuentro con la sociedad civil, frente al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, así como alcaldes representantes de los sectores empresarial, eclesiástico, educativo, sociales y civiles. El alcalde moreliano sostuvo que actualmente la discusión respecto a la permanencia del ejército en las calles es un tema que debe dejarse a los diputados, senadores y al ámbito federal, pero en la discusión de la seguridad pública se debe incluir a los municipios, a los presidentes municipales. Es el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez. Hemos visto a nivel nacional en el debate si era de prolongarse o no el apoyo de las Fuerzas Armadas para la Seguridad y ese debate sin ánimo de politizar, pues se tiene que dejar a los diputados federales, a los senadores y a todos los que tienen que ver con el ámbito de la política federal. Como presidente municipal, lo único que quisiera decir es que quisiéramos ser escuchados también en ese debate, que pudieran escuchar la opinión de nosotros los alcaldes a lo que nos enfrentamos y lo que estamos haciendo, nos falta por hacer o las deficiencias que tenemos para poder apoyar en esta labor. Porque el ánimo de mi comentario es en un aspecto propositivo y colaborativo. Los presidentes municipales no queremos que hagan nuestra función de la seguridad, no queremos ser omisos, no queremos trasladar la atribución o la responsabilidad a los otros ámbitos de gobierno. Queremos ser copartícipes, queremos entrarle a la solución de los problemas. Tradicional corrida de Día de Muertos, miércoles 2 de noviembre, 8 de la noche, en la Monumental de Morelia, un gran acontecimiento taurino. Se encierra con seis arrogantes toros de las mejores ganaderías de México. Isaac Fonseca, de Morelia para el mundo, un corridón de toros. Compra ya tus boletos en taquillas de la plaza e e-ticket Isaac Fonseca.